Vamos, le damos sus tacos, Jumé Con mucha crevú, por favor Canal Viquidos ha caído En manos del servilismo La cultura se ha perdido Ahora puro oficialismo Olvídense de lo bueno Que se ve ya en la ventana Los programas son pachangos Comiéndose una banana Raúl viene a destruirlo Haciendo un favor bien flaco Pero anda presumiendo De mucha cremo a sus tacos Raúl viene a exterminarlo Haciendo labor de cacos Pero anda presumiendo De mucha cremo a sus tacos ¡Epa, chepa! Va el elefillo Que nunca debió ser creado El canal dijo Raúl El problema es de origen Se porta como gandul Artistas e intelectuales Han levantado la voz Que toda la gente sepa Que pasa en el 22 Raúl viene a destruirlo Haciendo un favor bien flaco Pero anda presumiendo De mucha cremo a sus tacos Raúl viene a exterminarlo Haciendo labor de cacos ¡Epa! ¡Epa! Pero anda presumiendo De mucha cremo a sus tacos Los logros de Peña Nieto Raúl difunde en la tele Y al arte lo deja quieto Se porta como un pelele Hay que mirarle los modos A este ente del laberno Porque el canal es de todos No pertenece al gobierno Ahora hay que ventanearlo Sacando todos sus trapos Porque anda presumiendo De mucha cremo a sus tacos Ahora hay que ventanearlo Mostrando todos sus trapos Porque anda presumiendo De mucha cremo a sus tacos ¿Y qué le pone cremo a sus tacos? ¿Y qué le pone cremos Un Chau